Compadre Romeo, dígame qué usted va a hacer con esa suegra suya. Bueno, esto no se sabe dónde vayas a parar. ¡Mami! ¡Romeo Santos contigo! Descubrí nuestro problema No fue efecto de cuarentena Era tu maldita madre de metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido te hace ponerme el divorcio Tú me pones el divorcio Y no me digas mamá te quiere Porque tiene un doctorado en joderme Es evidente que tu corazón me gané Y la bendita bruja no quiere vernos feliz En su cumpleaños Llegó a su regalo Un buen cabecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca pa' bajo Se la lleva el diablo No me digas mamá te quiere Porque tiene un doctorado en joderme Es evidente Es evidente Tu corazón yo gané Y la bendita bruja no quiere vernos feliz En su cumpleaños Le voy a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca pa' bajo Se la lleva el diablo Ahí está sonando Una guitarra de bajos recursos Pero muchas ambiciones Suena Martínez Tú En medio de este revolú Mi amor yo a ti te compadezco Pero tengo fundamento De enfrentar a tu mamá Y su maleficio terminar Y como la vieja no se va Mi plan lo tengo que tramar En su cumpleaños Le voy a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca pa' bajo Se la lleva el diablo I calles un discurso Y de una barranca pa' bajo Y de una barranca pa' bajo Y de una barra Y de una barranca pa' bajo Y de una barranca pa' bajo un chape Y de una caja Y de una barranca pa' 치�ga C الأ Gracias por ver el video.